Un voleto tema ¿Qué onda Max? ¿Qué onda Max? ¿Qué onda Max? ¿Qué onda perrito? Amigo escuchame boludo, un asalto tema, hicimos un rejito Todo bien amigo, ¿está para hacerlo otro? Si, perrito, de una, pero vamos a hacer una re cumbia Una re cumbia, amigo, para ver ahí pegadito la parte Listo, perrito, lo sacamos los chuntos. A ver cómo es.